Que se puede ver Jules y no Conan Gray Yo lo iba a decir Pero... Pero... Lo que me gusta Y lo que me gusta Que se puede ver 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 Si tenes el pelo negro natural Es normal Que no se te aclare así Blanco platino en una sola decoración Echate volumen 30 No te eches 40 Porque te vas a freír el pelo Pero echate 30 Si lo tenes teñido anda a la peluquería Porque es un horror Sácate el negro de caja Es horrible Tinte negro es súper difícil de sacar Zorra Zanahoria En medio que ya zorra y zanahoria Y que digo Eso me viene Ronnie en plan Que coño Ah Crear la... A ver... A ver... A ver... A ver... Y todo esto sea lo que hay Seguramente... Seguramente... Yeah... Did you watch any other scam Before playing... Your scam Um... Yeah... I watch the... Is like an event season I watched... I watched... I watched... I watched... I watched... Is like an event... Before playing the... The season and stuff... But I... I have to admit... That I didn't watch... The whole entirety of the series... Neither have I watched... Any other remakes... I should... I really want to watch the... 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 The gay season in France... But uh... I don't know when I will... Bye... Bye... ¿A qué hora volvés? Bye... We're alone now... Oh my god... Messi chiquito boludo... A ver... Messi chiquito... Messi chiquito... Messi chiquito en verdad lo digo todo el tiempo... En verdad en Discord no con mis colegas... Es... Un tema recurrente... Messi chiquito... What's your favorite cartoon? Um... The... Courage... The cowardly dog... I think it's called in English... I don't know... That one... The one with the dog and... He sees like ghosts and shit... That shit was fucking scary dude... Same with the episode of Spongebob... Where he like... Like... Gets fucking dehydrated... And he's like... And his eyes are all black and stuff... I remember watching that episode... And I started crying... I turned off... I plugged off the TV... And I ran away... And I called my mom... And she didn't do anything... Because my mom used to be like... The worst mom ever... I love you mom... But she was such a bad mom... I would like... Cried about anything... And she would be like... Shut up! And I would be like... I'm in pain... God damn it! That's when you're... That's what happens when you're like... The... The older... Sibling... No one gives a shit about you... You just suffer... That's your only like... Job... You suffer and you take care of the others... A ver... What else... What do you speak? Sueco... Let us see your birds! No! My birds are ugly! I'm not gonna let you see my birds... Are you gonna go back to studying philosophy? Probably... Probably in a while... In a long long while... Right now I'm not... I don't fucking have... I don't have time to do that... Uh... What are your dreams? Basically... I think that's what I'm doing now... I don't know... I wanted to do music... And live from that... And what I'm doing... And... Now... What I told you before... So dreams in short... Like objectives... I want to tattoo... And... I'm practicing drawing... That's why... I know drawing... But... I don't want to catch... You know? And... I'm gonna catch the machine... The next week... So... Catch me getting fucking full of tattoos! I'm so excited... I'm so fucking happy dude... I'm obviously gonna be tattooing people... So... When I actually learn how to tattoo... And I actually get my... Esto lo tengo que decir en español... Que cuando... Te saque... Todo para poder tatuar bien en un estudio y tal... Que voy a tatuar a Peña... Obviamente... O sea que... Los que estéis en Madrid... Os podré tatuar... No sé si es una buena idea... Pero es una... Opción que tenéis... No prometo nada... Bueno... De momento... No prometo absolutamente nada... Bueno... Ya... Cuando aprenda... Aprenderéis... Veréis... Y... Lo que sea... Hablar chino... No sé hablar chino... Boludo... Yo que sé... Danos clases de filosofía en Zoom... ¿A dónde va? Loco... No... A ver... Sería divertido... Pero qué carajo... Ahora vamos a buscar más preguntas... De arriba... Que me afío al carajo... Pip... ¿Qué tapas pasaste en la adolescencia? No sé... No sé... Cuando era más chiquita... Tipo... Trece o así... Era muy... 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 Suavecita... Y muy ingenua... Y muy tontita... Y como muy... Oh... ¿Sabes? Me daba... Me cagaba con todo... Me daba miedo... No sé... Salir de noche... Me daba miedo... Era como... Más pelotuda... Ya... Y yo qué sé... Era la época en la que tenía californianas... Y... Me vestía como así... Más hipster... Y... Yo qué sé... Nunca tuve una fase de Tumblr... Que yo recuerde... A lo mejor me hice Tumblr para mirarlo... Pero nunca tuve... En plan de postear en Tumblr... Ni usar Tumblr... ¿Qué más? Luego... ¿Por qué me ha agradado? Yo qué sé... Yo qué sé... Yo casi fue un poco degradé de eso... A lo que soy ahora... Entonces pasé por fases... Pero que no son fases... Porque el rollo las mantuve... ¿Sabes? De repente salí del armario... Después... Me empecé a tiñir el pelo... Después empecé a tatuar... Después empecé hasta... A juntarme con gente que tatuaba... Y hacía skate... Y ir a casas o cupas... Conciertos de punk... Muchos, muchos conciertos en general... De cosas... De festivales... De tal... Empecé... Todo eso... Seguía haciendo música siempre... ¿Sabes? Entonces no te diría que son fases... Porque no lo coincidieron fácil... Lo coincidieron como... Pasos que di para... Ser lo que soy... Ahora... I guess... Please go away... Please go away... No era flogger... No... Ni era flogger... Ni era emo... Ni era... Nunca fui de ninguna tribu... Al cien por cien... O sea... No sé... ¿Sabes? Nunca me dio por... Pues ahora voy a ser tal a full... Tampoco era de ningún fandom... Porque... Nunca... Siempre hice mucho... Fui muy a mi bola... Con ese tipo de cosas... Yo qué sé... A lo mejor me he juntado durante una época... Con chavales que... Salían a tal sitio... Y salía con ellos mucho... Y me quedaba con... Vale... De todo esto que he hecho todo este tiempo... Me ha gustado mucho... El estilo de música que escucho... No tal... Como que... Escuchaba además de lo que ya escucho... Eso... ¿Sabes? Absorbo muchas cosas de... De... De la gente con la que me junto... ¿Sabes? ¿Conoces al ruso? Tío... Dios mío... No te pongas hablando del ruso aquí... Nos persigue a todos lados... Para la gente que no es de Madrid... En Madrid hay un tío que... Grafitero... Que taggea con ruso... Literal por... Media puta España... O sea... Yo no sé cómo lo hace... Pero bueno... Y no... Yo no lo conozco... Pero sí que tengo colegas que... Lo conocen... Al ruso... Se supone... Después piña que se hace pasar por el ruso... Rey a piña que como... Y sí, yo soy... Y no es... Y es otro... Y otro tío que lo conoce... Y es como... Ah, pero es alto y tal... No, es no sé qué... Es como... Cállate... No voy a sacar eso ahora... A ver... Ah... ¿Qué cosa o aspecto es tu favorito de filosofía? Ah... Yo creo que... A ver... No te voy a hablar en plan de tipo... Me gusta la ontología... Me gusta metafísica... Que también... Yo creo que lo más me gusta de filosofía en general... De estudiar filosofía y tal... Es la... La facilidad que te da para poner todo en perspectiva... Perspectiva a un nivel... Extremo existencial... ¿Sabes? Y... A mí me... Me ha ayudado mucho... El poder hacer eso... A lo largo de mi... Existencia... Entonces... Por eso me gusta mucho... Y por eso me... Es algo que yo qué sé... Te valoro mucho... ¿Sabes? La gente que le gusta filosofía y tal... El ruso es el Bansky... El Bansky de España... Silitma... A ver... No sé... Y lo peor es que tipo... O sea... Cuando tú no te das cuenta... Cuando tú no te... No... No caes en que está puesto ruso por todo puto Madrid y tal... Como que... Lo ignoras y no lo ves... Pero cuando te empiezan a hablar de eso... O sea... La gente que se da Madrid... Luego sales por Madrid... Y están todos lados tío... Es jodidamente inevitable ver el puto graffiti de este pibe... No... 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 Te voy a mostrar para ti cuando lo vengo... Lo que haré... Lo que hay... La semana que sí 꼭... esto es una pregunta extraña oh sé sé cuál voy a mostrar oh my god oh that's a fucking unlocked memory right there what the fuck how scary do this one it wasn't that long ago no not this one this one i'm not just going to know that this thing is to fall i don't want to know if you are lonely i don't want to know if you are lonely i am lonely i don't want a lonely i don't want people i don't want people i don't want people i don't want people sorry i got distracted sorry 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 so yeah this is the answer to your question A lo largo de mi vida, sí Obviamente Pero Esto lo hablé hace poco en Twitter, creo que Me pasáis, ruido, vídeos O series O youtubers, o nada, contenido Río que es Contenido LGBT y tal Y la verdad es que yo, no os voy a mentir Yo dejé de consumir contenido LGBT Cuando ya Como que Estaba súper tranqui con Mi sexualidad y tal Yo no tengo ningún drama diciendo Si soy bisexual, oh que locura Dejé de necesitar Representación para validarme Ya estaba yo tranquila con mi existencia Y ya estaba Pero obviamente He visto películas LGTB Cuando era más pequeña Si me hubiese llamado Tamara Siempre pensé que me hubiera gustado Llamarme Samantha Solo porque me diga Sam La gente Pero me dicen Tam O sea, es parecido en verdad Tampoco es tan diferente Pero me hubiera gustado llamarme Samantha O Alex Hubiera estado buenardo Pero pues nada Si hubiera sido chico Me hubieran puesto Ezequiel No os voy a mentir No os voy a mentir uh there's a lot of shit that i want to do like the guys from scum and shit want to go to this summer house and my friends want to go to this summer house and then i have shit to do in summer and it's like so i don't really know what the fuck i'm gonna do yet whatever i do i guess will be whatever i want to do a que da salir del clóset yo con mis amigos y tal nunca salí del clóset realmente porque estaban ahí cuando empezó a salir con mi primera novia entonces era como y yo tipo no 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 pero rollo no soy bisexual ni nada o sea me gusta y ella está y es como no lo sé rey que parece falso sabía así que con mis amigos nunca salí del clóset y de hecho lo que digo siempre se me olvida se me olvida quien de mi familia lo sabe quien no igualmente ahora mismo o sea ya si no lo sabes ahora no un poco lento igual yo creo que mi abuela no lo sabe o si mi abuela paterna yo creo que si no no lo sabe o si lo sabe no se lo cree no es que en brand le parezca mal y nada sino yo creo que no se lo cree y ya está sabes no me coño tiene la nariz las aquí en el pico o dónde está la nariz de las palomas tío creo que está ahí no bro don't wanna know vamos a poner un poquito de me ha pegado ahora por escuchar mi nirvana damn vámonos con nirvanenga fuck me so good that I almost said I love you scoff a ver your spanish is very great thank you i've been practicing on it like since i was i don't know like a day old took me a while so estás en españa o en argentina mi pana mi pana estoy en españa mi pana se le ve bien fresca no voy a mentir no i won't tell you La regañada, ¿sabes? No, por real. ¿Quién importa? ¿Quién importa si tengo una hija o no? A ver, más preguntas, más. ¿Quiénes están vomitando arcoíris? Tengo una pregunta, de vuelta a esa pregunta. ¿Alguna vez has leído algún tweet mío o has escuchado algo mío en algún momento? No, no. ¡Déjame, déjame, 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 déjame. Imagina, imagina si yo tengo eso, ¡hasta la mierda! Yo me mataría, me mataría, me mataría. after where's my song kiss girls fuck boys um it is it is on the waiting line to come out she be ready though what's your first ever phone i have it i just don't know where but i have it i know that i have it it was this oh my god i want to look for it okay i'll look for it later i'll look for it later and i'll post it on twitter but it was like this uh wait oh my god it was like this old ass fucking nokia shit i don't i can find it but it was like this little tiny old ass nokia that had like um remember how you instead of having like a a case phone case you had like the full on like the whole body of the the phone you can take it out and put whatever you want and i had it full of hearts and there were sparkly i was the baddest bitch in my fucking grade dude i wasn't i wasn't i wasn't No, 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 no. Wait, wait, wait. I'm reading. I'm reading shit. I'm reading shit. I like the bag. No, 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 no. Yeah. Yeah, in English, but I'm fucking waiting. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm waiting for the quarantine to end. If not, then nothing, you know? But, well, what's going on? What's going on? No problem. How do you? How do you flirt? I don't, I don't know. I don't know because I don't do it, I don't do it like willingly, you know? I mean, it's not like I have like a thing prepared. I don't do pick up lines. I don't do anything. I just go and be like, I don't know. I don't know. I don't know. I like someone. I talk to them, I guess. I don't know. I don't know. I don't remember. I don't remember. It's not that I don't remember. It's just that I don't know. Let me think about. I just talk to them. I don't know. I just talk to them. I don't know. Wait, let me put. I was thinking about boys. A ver, quemas, 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 quemas. I don't remember. I don't know how it's there, though. ¡Gracias! Me gusta, me gusta, me gusta todo sobre ti Me gusta más dormir Me gusta más dormir Me gusta más dormir Me gusta más hacer música Me gusta más mis colegas Me gusta más No sé, nada Pero no voy a estar aquí y decirles que son lo mismo o no, en el sins Me cansé de leer aquí Preguntadme cosas normales porque me cansé de leer esta mierda Preguntadme aquí Ya fue Ya va a llover A ver que os puedo contar de historias Es que olvidé que os he contado varias historias en verdad Mi pan ese quiere La historia, respondidme a esto y si no os la conté os la cuento Yo creo que os la conté La historia del día que... que suena super raro El día que una de mis chicas hace bastante que era Antifa y sus colegas Antifas fuimos a grafitear un sitio Que tuvimos que huir de la policía Os lo conté o no I don't know No me acuerdo tío No me acuerdo tío que me preguntar si tengo algún interés en el cuerpo femenino No me acuerdo tío que sí que lo hago Sí que lo hago Es como una de mis chicas para ti Es como una partida para ti en Addams Y entonces es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno ¿No os la conté? ¿Os la conté o no? ¿Os contéis la historia o no? ¿Vale? Hello Jordi Pues nada Os la cuento Yo tenía por esa fecha No sé qué edad No me acuerdo Da igual Y estaba saliendo con esta chica Que era alemana Y era Antifa Y tenía amigos Antifas Y era muy guay la verdad la chavala Y básicamente Bueno su corea también era parte de mi grupo Pero no tan cercano Y se enfadaron porque La directora de su instituto Era bastante Bastante Fachilla O sea Bastante La verdad era justificable Entonces El día antes de la graduación Que iban a ir todos los padres y tal A varios chicos Que claramente no eran como la directora La directora decidió como Expulsarlos o algo así Para que no pudieran liarla en la graduación Entonces Estábamos en un sitio Y los chavales dicen Ey Y si vamos y grafiteamos En el instituto por fuera Y tal Y yo como estaba con esa chica Dio Hell yeah Why not Oh my god Me and my girl Being trashy Doing shit Oh my god Y básicamente Quedamos todos ahí y tal Yo no hice nada ilegal Caballero Yo estaba en una esquina Vigilando Que a mi mujer no le pasara nada Entonces Estaba con ella Y los chavales y tal Y estaba en una esquina En plan contemplando Que no hice la poli Y nada Y estaban estos grafiteando Pero la pared en plan Enorme Básicamente Y Están terminando el grafite Literalmente Y cuando está terminando Escucho que grita Uno de los chavales Grita uno de los chavales De la otra esquina Chavales que no sé qué Porque veo Vemos Que de un sitio al lado Salen un grupo de señores mayores Como de ponerle 40 y pico años Todo bien vestiditos Y así Todo arregladitos Y tal Y de repente Vieron a un grupo de chavales Punky Grafiteando el instituto Y hacen como Y llaman a la policía Y te juro Te juro Do you not The police La policía llega En tres segundos Ryo gira la puta esquina Y estaba ahí automáticamente Entonces Le pego el grito A los chavales Que estaban en la otra esquina Y digo Get the fuck out Get the fuck out Y entonces La chavala esta Justo Por suerte Mi chica esta Había venido justo 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 Estaba grafiteando Terminó Y vino a darme un beso Y estaba comido aquí Y fue justo cuando lo vimos Que salió Entonces La cogí Let's fucking run Let's run Let's run So we run Entonces la cogí Fue super Fue super De peli En plan Todos los niños Los chavales Andando corriendo Corriendo otros En skate Yo con esto De la mano En plan Con carras Corriendo de la poli Y no pasó nada Por suerte En plan Huimos A tiempo Y ya Y me acuerdo que No 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 me voy a decir Esto Pero sí Bueno Voy a decirlo en inglés Prácticamente Estaba casada A esta PUNK Girl Y Back en el día I don't know When Y Ella Estaba 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 spray paint the school so she told me that and I was like hell yeah let's fucking go what you mean so we grabbed a bunch of spray cans that we had in my house and shit and we went on our way to spray paint this place so we went there and I was like watch now that no one came around and we were like spray painting and shit and she comes back from spray painting to like give me a kiss and we're like hugging and shit and I see with these other guys that some guys, older guys are coming out of a place I don't know, a restaurant or something like that and they were like very well dressed and shit, very polite, very good humans, good civilians and they obviously see a bunch of kids with skateboards like fucking looking punk as shit, spray painting and shit and they go no that's not gonna happen in my neighborhood today so they basically called the cops on us and the cops came up in like a second and we had to run from the police so everybody like run people weren't on skates and I grabbed her by the arm and we're like running and screaming and shit and it was very fun it was fun not on my watch right, 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 right sometimes I'm so fine mama, I'm in love with a criminal and that day after doing that she was like, we lived like really close to each other so I was like, hey, you wanna like come sleep at my house like it's fine and we arrived at my house and we were like sweating and full of dirt and paint and it was horrible and my dad was like the fuck you guys did the fuck you guys do and we told him the story and he laughed and it was fun it was nice times I had to run from the police multiple times in my life I wanna wake up with you a ver, que más, que más, que más que más queréis saber fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you yeah, fuck me ay, mi miedo, tío, que bueno no lo estáis haciendo mal, en plan es otra peluca, otra otra pregunta unida pero me ha hecho gracia que no lo preguntéis y que analizaste, que contaste, que dijiste que hiciste que hiciste a ver que más, que más les puedo contar mmm 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 No, no, no. Alguien pregunta Que tiene que tener una chica para que te guste Tiene que ser mas inteligente que yo Artística Y straight up just fun That's it Y que se Si no eres mas inteligente que yo Y no eres en plan un meme no creo que Duremos mucho mas que un ratito No 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 Ya estoy quedando por ahí Todo bien No me tengo que comprar la ropa Por internet O en tiendas Random Pues nada gente Ahora sí Me and my man Wait Me and my man Don't look at my man Please don't steal my man I'm gonna have to leave I love you I'll see you tomorrow And everything is good Everything is cool Bye 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 See you See you Bye Ciao I love you 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 I love you